Se ha mejorado mucho en cuanto a disminuir las diferencias o las inequidades, pero debemos todavía seguir mejorando en la calidad de la asistencia. Y la calidad de la asistencia tiene dos aspectos. Uno es lo preventivo, justamente lo que decíamos, para poner un ejemplo. La meta que se refería al control de las embarazadas hasta el 2016 estaba vinculada a la captación precoz, al control adecuado, etc. Actualmente se reformula esa meta para que la asistencia de la mujer embarazada tenga mejor calidad. Para eso se fomentan los talleres de preparación para el parto, de manera de trabajar hacia el parto humanizado. Otro de los aspectos del control de calidad es la seguridad del paciente. Para eso está establecido por la reforma que las instituciones deben tener un consejo de seguridad del paciente. Eso funciona no en todos lados, sino todos lados por igual. Y lo que está impulsando el Ministerio es que los 43 prestadores de salud tengan en funcionamiento su consejo de seguridad del paciente que hace que generemos la cultura de la calidad. El reconocer que existe el error en la práctica profesional es el primer paso que debemos dar para poder hablar sobre cómo cometer la menor cantidad de errores posibles. Bueno, ese tipo de cosas son en las que el Ministerio está poniendo el acento a partir de ahora del balance de estos 10 años. Gracias por ver el video.